En las últimas horas el panorama se ha oscurecido para el Jimmy Lozano. A día de hoy luce bastante complicado que se quede como técnico de la selección mexicana incluso si gana la Copa Oro. Hay mucha incertidumbre dentro de la federación, pero eso sí, hay una noticia que va a alegrar a la mayor parte de la afición mexicana. Los federativos han decidido que el técnico que llegue a sustituir al Jimmy Lozano va a ser también mexicano. Hay varios candidatos, pero hay un favorito. ¿Quién será? Lo platicamos a continuación en Perro Fútbol. Comenzamos con una nueva edición de Perro Fútbol. Ya se la saben, píquenle a todos los botones, vénganse a los comentarios. Si no se han suscrito, por favor háganlo, que eso también es de gran ayuda. Y compartan este video con otros perros futboleros. Comenzamos con la información. Hay que recordar que Jimmy Lozano llegó a la selección mexicana con la etiqueta de interino. Sus dos primeros partidos lucieron como un cambio radical en el tri. Pero llegó la derrota ante Qatar. Se desataron las alarmas entre la afición, incluso en las gradas. Se desató la alarma en la federación mexicana de fútbol y en los medios de comunicación. Y eso alteró un poco los planes. Eso le recordó a los federativos que su llegada solamente era por un tiempo cortito. Que su lapso era el de un interino. Y eso revivó el debate. Y la teleovela favorita de la afición futbolera mexicana. Y es por eso que tenemos que hablar nuevamente de quién podrá ser el técnico de la selección mexicana. Se ha decidido que sea un técnico mexicano. Así que hay que repasar a los técnicos mexicanos que podrían estar capacitados para dirigir a la selección mexicana. De entrada, el que más prestigio tiene es Javier Aguirre. Javier Aguirre no ve con malos ojos dirigir su tercer mundial. Eso sí, le tienen que asegurar con todos los candados que su continuidad está garantizada para 2026. Otro de los pocos técnicos mexicanos con prestigio para tomar el tri es Nacho Ambriz. No hay duda que es el técnico mexicano más preparado de la Liga MX. Y eso lo pone a la cabeza de esta lista. Por supuesto, también ahí está Hugo Sánchez que siempre levanta la mano. Pero cada vez le hacen menos caso. Ahí está también Miguel Herrera que se está convirtiendo en el nuevo Hugo Sánchez. Siempre se postula, pero también ya lo están dejando de voltear a ver. Y bueno, también está el caso de Rafa Márquez. Pero sí, ahí todavía no lo ven listo. Ahí todavía ven que le falta a Rafita Márquez. Por ahí en los últimos días ha sonado el nombre de Luis Fernando Tena. Porque está haciendo historia pura con la selección de Guatemala. Guatemala nunca había calificado como primer lugar de grupo en una Copa Oro. Y Luis Fernando Tena lo hizo. Y es por eso que algunos lo quieren poner nuevamente en la mira. Pero bueno, Luis Fernando Tena lo que se sabe es que está muy a gusto con el reto de la selección guatemalteca. El equipo lo entiende. La afición lo adora. Y francamente parece que esta selección guatemalteca tiene aspiraciones para meterse al Mundial del 2026. Pero bueno, primero hablemos del caso del Jimmy Lozano. ¿Qué ha pasado para que se cuestione su continuidad? Pues bueno, tomemos la palabra de Rubén Rodríguez de Fox Sports. El periodista que cubre a la fuente de la selección mexicana dice lo siguiente. Tal parece que el ganar la Copa Oro no le va a garantizar a Jimmy Lozano para quedarse en el cargo como seleccionador y técnico del cuadro mexicano. Jaime Lozano la tiene más complicada día a día. Y a pesar de que todo el entorno de la selección mexicana, jugadores, afición, lo ven con buenos ojos y levantan el pulgar para que sea el entrenador del proceso mundialista. La Federación Mexicana de Fútbol tiene otras ideas y otros planes. Y es que sin importar el buen ambiente generado y a pesar de que Jimmy Lozano logre hacer una buena actuación en lo que queda de la Copa Oro. Ha tomado mucha fuerza dentro de la FEMESFUT que va a haber otro técnico mexicano que va a tomar la selección mexicana de fútbol. Es más, incluso se habla de que le pueden dar otra sacudida al organigrama de la selección mexicana de fútbol. Es decir, a los directivos que dirigen la selección mexicana de fútbol. Pero bueno, aquí lo que más nos importa es el técnico que más suena. El nombre que más fuerza tiene en este momento dentro de la Federación Mexicana de Fútbol es el de Ignacio Ambriz. A los federativos les gusta mucho Nacho Ambriz por su manera de dirigirse. Los equipos que ha dirigido, la forma en cómo los ha dirigido. Y más importante aún, por cómo se comporta Nacho Ambriz dentro y fuera de la cancha. Al parecer Nacho Ambriz también tiene muy buenos comentarios de los futbolistas mexicanos que ha dirigido. Y se ha comprobado que a los jugadores mexicanos les gusta más que los dirija un técnico mexicano. Esta clave ya no les había dado Edson Álvarez después del primer partido. Edson Álvarez había dicho que los seleccionados mexicanos se sienten más cómodos siendo dirigidos por un mexicano. Y Nacho Ambriz ha comprobado que hace buen grupo, pero que además es un estratega muy estudioso y que podría aportarle un desarrollo futbolístico interesante a esta selección mexicana. Que como se los he dicho en varios videos, está carente de talento. Por eso Nacho es la opción que más le gusta al comisionado del fútbol mexicano, Juan Carlos Labomba Rodríguez. ¿Y por qué creemos que se vienen más cambios dentro de la selección mexicana? Porque hay un clima de incertidumbre. Es tal la incertidumbre del técnico que se tuvieron que cancelar partidos amistosos de la selección mexicana. Así es, hubo un cambio de sede para los amistosos de la selección mexicana en septiembre. Originalmente, la selección mexicana iba a hacer una gira europea y que creen, se movió a Estados Unidos. Como siempre, los paisanos reciben al tri con los brazos abiertos. Pero más allá de que quieren vaciarle los bolsillos a los paisanos, esto sirve para entender mejor lo que sucede con el tri. De entrada, lo más importante. No hay técnico seguro. Es decir, el Jimmy Lozano no está seguro para continuar ni siquiera si gana la final de la Copa Oro de manera contundente. Y por eso, como tenían que cerrar ya esos compromisos de fecha FIFA ante Corea del Sur y Arabia Saudita, prefirieron no arriesgarse y cancelarlos. Sí, la selección mexicana va a seguir jugando dos partidos en septiembre, pero contra diferentes rivales. Rivales más asequibles que puedan hacer el viaje a Estados Unidos. Y se ha hablado de que serían Oman o la selección de Azerbaiyán. Rivales inferiores a los que se tenía para esta fecha FIFA. Pero bueno, aquí hay un tema bastante interesante. Si Jimmy Lozano no sigue y si no se logra negociar rápidamente el nuevo técnico de la selección mexicana, estaríamos viendo a un nuevo interino. Es decir, tendríamos el segundo interinato en este año en la selección mexicana. ¿Y quién sería ese interino? Pues les tengo noticias muy interesantes. Todo indica que ese segundo interino sería Gerardo El Jerry Espinosa. El ex jugador mexicano que está teniendo un año de ensueño porque fue campeón de la liga de expansión con el tapatío. Además de haber sido campeón de campeones dentro de la liga de expansión, pues también está a punto de jugar la final en los Juegos Centroamericanos por la medalla de oro con la selección mexicana sub-20. Está teniendo muy buenos resultados con los últimos dos equipos que ha dirigido Gerardo Espinosa. Y eso ha hecho que los federativos lo tomen como un bombero emergente capaz de dirigir estos partidos en septiembre de la selección mexicana. Pero bueno, también les dije que además del técnico, hay incertidumbre con algunos directivos de la selección mexicana. ¿Y qué creen? También se está debatiendo la continuidad de Duilio Davino como director de selecciones mexicanas. Duilio Davino no tiene ni dos meses en la chamba y ya su puesto está en peligro. Ni el Jimmy ni Davino tienen la certeza de que seguirán al frente del tri y será hasta que vuelvan a la Ciudad de México cuando decidirán si le amplían el contrato a Davino y al Jimmy Lozano. Pero bueno, regresemos al tema de Nacho Ambriz porque hay un detalle importante que lo podría acercar más al tri. Según fuentes del club deportivo Toluca, Nacho Ambriz no está tampoco muy a gusto en el Toluca. El técnico no quedó muy contento con lo que hizo la directiva choricera en el mercado de fichajes de esta temporada. Hay que recordar que al Toluca se le fue su mejor jugador Leo Fernández al Fluminense y a día de hoy no le han traído un refuerzo de peso para reemplazar al enganche uruguayo. Incluso Nacho Ambriz ha manifestado la incertidumbre que es dirigir un plantel que no está completo, un plantel que no ha cerrado su venta de fichajes y así lo manifestó tras el primer partido de Toluca donde no pudo sacar los tres puntos. Y es que hay que recordar que a Nacho Ambriz lo habían chiqueado mucho en sus primeros dos torneos, le habían traído todos los fichajes que pidió y hasta un poquito más y ahora en este torneo pues parece que le empiezan a desmantelar el plantel y ya no le están cumpliendo todas las exigencias a Nacho. Pero bueno, como dicen, la mejor opinión la tiene la afición mexicana, la mejor opinión la tienen ustedes, así que los leo aquí en los comentarios. ¿Qué les parece la idea de que Nacho Ambriz llegue a tomar las riendas de la selección mexicana y que incluso Jimmy Lozano pueda ser su número dos en el banquillo del tripe? Les doy lo aquí en los comentarios. No olviden picarle a todos los botones, esto fue Perrofutbol.